FABRI tiene tres tumores que se lo diagnosticaron en el FLENI, producto que nosotros lo llevamos ya que acá no daban con el pie, no encontraban nada y lo veíamos muy deteriorado, así que lo llevamos. Él tenía un antecedente, pero del 2008 se había curado, de ahí le diagnostican y de ahí yo me pongo en contacto con José Luis Roberto, que desde ese entonces se hace cargo y lo trasladan a un hotel donde hace el tratamiento ambulatorio hacia el Instituto Henry Moore. Y bueno, pero el tema de pedir ayuda es porque la parte de la movilidad no está tan sincronizada, uno gasta mucho en remis ya que los efectos de la quimia son devastadores físicamente y hay que trasladarlo y el traslado a Buenos Aires no es para nada barato y justamente ya es como que no tenemos más nosotros y necesitamos que la gente ayude. Una doble vía, por un lado el contener a Fabricio, a la familia, al acompañarlo, pero al mismo tiempo que esto represente una visibilización de lo que significa el cáncer y que también esto sirva para ayudar a otros. Sí, por supuesto, por ahí es una palabra que este último tiempo, en mi caso personal me familiaricé bastante, es feísima la enfermedad, pero bueno, hay que aceptarlo y el día próximo que se viene para cada uno es fundamental, el vivir la vida como tal, disfrutar de todo y bueno, eso genera todo esto y generar que la gente se entere de qué se trata, genera un poquito de conciencia y mientras se genera un poquito de conciencia estamos abriéndonos frente a un montón de formas de ayudar y bueno, como vuelvo a decir, hoy le toca a la familia Palandri, pero pasado mañana puede aparecer otra familia que necesite de esta información, de divulgar esto y ahí vamos a estar también.